Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los nuevos seguidores. Aquí les comparto un nuevo proyecto. Miren estos hermosos calendarios que encontré en el DoraTree el mes pasado. En forma de casita, en cuadraditos, todos vienen con un mensajito en particular. Agarré uno de estos para hacerle una pequeña transformación. Ya saben que las próximas fechas son pues Halloween y Navidad, las más importantes, ¿verdad? Tengo esos botoncitos que compré el año pasado también en Walmart. Son de la película Nightmare Before Christmas que me encanta, yo soy súper fan. Estos son algunos de los materiales que vamos a utilizar, como estos pequeños brillantitos. Este papel kraft de pumpkin es del Joann's. Estos pumpkin de maderita son del DoraTree del Halloween pasado. Como les dije, compré a 70 centavos, si no me equivoco, este papel kraft en el Joann's. Y bueno, van a marcar el tamaño de la parte de arriba, ya se imaginan. Esto es súper, súper fácil. Voy a utilizar esta pintura acrílica para pintar la base. Toda oscura, pues son motivo de Halloween. Y ahí estoy esperando que se seque porque en realidad le di dos pasadas. Como ven, con una no queda suficiente. Luego con este pegamento súper fuerte voy a pegar el papel kraft. Porque con la silicona quedan muchos grumos. Así que lo voy a hacer con el pegamento para que quede muy fijo ahí. Miren qué cute se ven esos pumpkin. Me encantaron. Y voy a pegar uno de estos pumpkin de maderita que son grandes. Vienen con brillitos. Súper, súper adorable. Me encantó. Y también pegué los personajes. Ahí está. Súper fácil y económico. Una pequeña transformación si eres fan como yo. Encuentra todos mis proyectos, o al menos la mayoría, en mi Etsy Shop. El link directo está en mi Instagram. Visítame por allá y nos vemos muy prontito en un nuevo proyecto. Cuídate mucho. Bye, bye.